No sé bien qué día es hoy, solo sé que te vi salir Y en cinco minutos perdí las letras para hablarte a vos Yo sé, yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a tener Por eso aprovecho esta noche y a ver, estoy sola otra vez Por eso aprovecho esta noche, tal vez lo puedas entender No me importa poner las letras, solo me importa mi mujer Mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer Ay viejo, en este juego a mí siempre me toca perder Siempre trabas los vacíos con agua de la ciudad La nuestra es agua del río, no estará con más Oye, levanta los brazos mujer y ponte esta noche a bailar Que la nuestra es agua del río, no estará con más No sé bien qué día es hoy, solo sé que te vi salir Y en cinco minutos perdí las letras para hablarte a vos Yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a tener Por eso aprovecho esta noche y a ver, estoy sola otra vez Por eso aprovecho esta noche, tal vez lo puedas entender No me importa poner las letras, solo me importa mi mujer Mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer Ay viejo, en este juego a mí siempre me toca perder Siempre trabas los vacíos con agua de la ciudad La nuestra es agua del río, no estará con más Oye, levanta los brazos mujer y ponte esta noche a bailar Que la nuestra es agua del río, no estará con más Aquí te quiero decir, no te preocupes mi amor Que yo te voy a entender, que yo te voy a querer Siempre trabas los vacíos con agua de la ciudad La nuestra es agua del río, no estará con más Oye, levanta los brazos mujer y ponte esta noche a bailar Que la nuestra es agua del río, no estará con más La, 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 la